El reconocido actor Erick Elera elogió el baile de su esposa Alison Pastor en la cuarta gala de reinas del show sin embargo no se mostró conforme con la producción del reality ya que su pareja no tuvo una gran escenografía como las demás concursantes bueno este fue mi primer peinado cero luces cero escenografías no te dejan hacer cargadas ni trucos no quieren que te hagas peinados te ponen de elemento un bastón y la sigue rompiendo con un buen bailarín escribió el artista a través de sus historias de instagram a pesar de no presentar todas las herramientas necesarias para dar un buen performance el actor resaltó el trabajo que la modelo realiza en el reality solo divierte y sigue lo tuyo baila y brilla que para eso fuiste señaló Erick Elera finalmente Alison Pastor fue quien obtuvo las mejores puntuaciones en la segunda y tercera gala sin embargo el último 17 de julio Corina Rivadeneira le arrebató ese puesto ya que se lució haciendo acrobacias en telas al parecer Erick Elera se mostró indignado por los favoritismos que hay en el programa por ciertas competidoras tenemos más información para ti suscríbete dale like y se parte de break por youtube